hola carretera al norte entre cuarto y quinto anillo estoy en la botella de mendocina detrás de este edificio se encuentra ese histórico símbolo cruceño de los años 80 antes cuando no había este edificio se podía contemplarla desde lejos esta icónica botella de mendocina estoy yendo rumbo a okinawa 2 hay algo de humo en la ciudad son las 7 menos 5 de la mañana y esta es la famosa botella de mendocina también de cross en los años 70 estoy partiendo a dar un paseo esta mañana por el norte a punto a llegar a okinawa 2 y 2 No, 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 no. Bueno, acabo de llegar a Satélite Norte y ahora me dirijo en dirección a Guarnes, luego tengo que doblar a la derecha antes de llegar a Guarnes y comenzar a buscar la ruta de Okinawa 2 hace 16, 17 o 18 años, fue la última vez que estuve por ahí. Hoy las cosas han cambiado bastante, así que vamos a buscar con paciencia el trayecto que conduce a esa bonita localidad, a ese bonito pueblo, un pueblo japonés, Cemento Guarnes. Otro trayecto al que estoy retornando después de mucho tiempo. Ya estamos llegando a la fábrica de cemento Guarnes, un emblema de Santa Cruz. Y hasta aquí he hecho 24 kilómetros, en una hora y media, suave he venido. Aquí está la fábrica de cemento Guarnes, una industria muy importante de Santa Cruz. La mañana es bonita, son las 8 con 50 minutos. Y bueno, desde aquí voy a comenzar a ubicarme, ¿cómo hago para llegar a Okinawa 2? Vamos a buscar en el GPS. Emprendemos el viaje hacia Okinawa 2, he consultado el GPS y desde aquí, desde la fábrica de cemento Guarnes, hay 21 kilómetros. Así que nos vamos hacia ese bello pueblito japonés. Y bueno, corrección a los datos del GPS, que nos marcaba 21 kilómetros, he avanzado un kilómetro y ahora nos marca de que nos faltan 12 kilómetros desde este punto. Así que no estamos lejos, pero tampoco estamos cerca, como decía un conocido cuando le preguntábamos cuánto faltaba para llegar al destino. Bueno, esta ya es la autopista de la nueva Santa Cruz. Ese es un paso a nivel. Solo en proyecto está. A medio construir el paso a nivel del proyecto de la nueva Santa Cruz, supongo. ¿Qué es lo que nos va a hacer? Sí, exactamente. Por aquí tenemos que irnos. Para llegar a Okinawa 2. Y ahora me encuentro debajo de un paso a nivel a medio construir. Tiene que conectar la autopista con un guardia y todavía le falta mucho. Ahora estoy en el trillo del tren. Bueno, según el mapa, es por aquí. Estoy emocionado. Quiero llegar a ese pueblito después de más de 15 años. Seguramente ha cambiado bastante. Me trae muy buenos recuerdos. Yo solía ir con mi padre por allá cuando él tenía sus equipos de perforación de pozos de agua. Como dato de contexto, Allá detrás de la bruma de humo están las aspas, los generadores de electricidad. Están dando vueltas los cuatro. Lentamente giran sus aspas. Y qué gratos recuerdos es retornar por esta zona. El tiempo pasa muy rápido y todo cambia. Y ha cambiado mucho por aquí. Están intentando urbanizarlo prácticamente todo. La selva cruceña convertirla en una selva de cemento. En estos momentos en que estoy grabando este video, comienza de a poco a manifestarse la sequía. Para estos momentos hace falta una muy buena lluvia. Y por esta zona hay agricultura, hay ganadería, hay caña también. Los camiones van y vienen con caña. Hay varios ingenios azucareros que están cercanos a esta zona. Uno de ellos es la Bélgica. Aquí viene un camión cargado con caña, con su chata. Y esta carretera dice a cinco kilómetros candelaria. A mi lado tengo caña y al otro lado eucaliptos. Esta es la caña. Y estos son los eucaliptos. Voy a 30 kilómetros. Y acabo de llegar al centro de acopio de caña, zona central. Aquí están cargando a los camiones con la caña cosechada. Esta actividad económica mueve muchísimo, muchísimo dinero. Todo esto es para producir el oro blanco. Para producir azúcar y alcohol. Y también etanol. Ahí está el trabajo. Una de las principales industrias de Santa Cruz es la producción de los derivados de la caña de azúcar. Están trabajando estas personas en pleno domingo. Así que, mis felicitaciones mientras yo estoy haciendo bicicleta. Bueno, la demanda del oro blanco en Santa Cruz de la Sierra es altísima. Bueno, ya estamos cerca para llegar a Okinawa 2. Y esta crónica continuará en un próximo capítulo. ¡Gracias!